En conjunto con la Fundación DAR, estamos recorriendo más de 23 ciudades a lo largo y a lo ancho del país, fomentando el emprendedorismo tecnológico, buscando que alumnos, docentes, investigadores, cualquier desarrollador pierda ese miedo a desarrollar nuevas tecnologías a través de esta competencia que por ahora estamos recibiendo un montón de inscriptos y participantes, afortunadamente. ¿Qué tipos de proyectos se pueden llegar a encontrar hoy aquí? Bueno, apuntamos a proyectos de carácter innovador desde el punto de vista tecnológico, claro. Encontramos muchos proyectos de Internet de las Cosas, de nube y de desarrollo de aplicaciones que son las tecnologías que más se están viendo hoy en día en el mercado, así que estamos muy contentos de encontrar este nivel tecnológico, el cual es muy bueno. ¿En la jornada de hoy qué se va a hacer aquí en Calle Ronda 29? Vamos a hacer en primer lugar, las autoridades darán la bienvenida, haremos un breve keynote de tecnología, hablaremos justamente sobre estas nuevas tecnologías y finalmente los grupos van a, tres de los que seleccionamos acá en Vida Blanca van a presentar sus proyectos, elegiremos un ganador y bueno, finalmente si este ganador nos visitará a Buenos Aires para la final nacional donde participa un grupo de cada provincia. ¿De qué se trata el trabajo de cada grupo? Bueno, tenemos tres grupos, la verdad muy variados y muy interesantes. Uno de los proyectos se trata sobre un sistema para centralizar el estado de los semáforos en la ciudad, para priorizar el paso de ambulancias, bomberos, policías. El otro es un sistema de dinero ambiental donde fomenta que los ciudadanos a través de la tecnología reciclen y reciban créditos por este tipo de actividades. Y por otro lado tenemos una aplicación móvil que permite a la gente, en lugar de tocar el timbre cuando llega a una casa, a través de un... Bueno, justamente esta aplicación envía una suerte de mensaje de texto y le notifica a la persona que está recibiendo una visita. ¿Los miembros de cada grupo son docentes, alumnos, es variada la participación? Es variada, en su mayoría son alumnos, lo cual es muy bueno. ¿Pueden seguir ligados, digamos, aquellos que ganen o que participen a la empresa, de alguna manera, un futuro trabajo? Sí, definitivamente. De hecho a todos los finalistas les estamos dando de forma gratuita todo lo que es el software de Microsoft para que continúan con sus proyectos en el largo plazo. Así que definitivamente nos encantaría que sigan trabajando con nosotros.